Un auto en pérdida total y una palma dañada fue el saldo de un accidente vial registrado sobre una importante arteria. Fue cerca de las 22.15 horas sobre el Boulevard Colosio antes de llegar a la calle Tezcatlipoca, por donde circulaba un conductor a bordo de un vehículo tipo Jetta, que al tomar una curva en exceso de velocidad perdió el control, subió al camellón central y se estrelló contra una palma para finalmente quedar sobre el sentido contrario, donde estuvo a punto de impactar a una camioneta. Automovilistas y testigos detuvieron su marcha para auxiliar al conductor mientras llegaba a las autoridades luego de un llamado al sistema de emergencias 911, pero al no resultar con lesiones de consideración, no fue requerida la presencia de las emergencias médicas. Elementos de tránsito municipal tomaron conocimiento y abanderaron un carril de circulación, donde quedó detenido Pedro Sebastián Bernal, de 25 años de edad, que según manifestó, aparentemente le fallaron los frenos y sobrevino el percance. Minutos más tarde, llegó personal de grúes para retirar la unidad siniestrada y llevarla hasta un corralón, donde quedará a disposición del Ministerio Público, mientras se pagan por los daños ocasionados al municipio. Con imágenes de Beto Treviño para RCG, informa Eric Briones.